Por el mundo En segundos En secuerdo mi vida Pero tuve fe dominando Yo me vi Checa la música en vicia Si es buena de ley va a ser noticia 2008 fue una etapa difícil Donde esto inicias que fueron tantas cosas Las que yo vi como injusticia El menor de cuatro hermanos, hijo de José y Patricio Hoy lo persigo, si estoy aquí fue por más de un amigo Lamentablemente el destino hizo que hoy no estén conmigo Que curioso ver cumplirse todas las cosas que digo Buscaré la paz del mundo y ustedes serán testigos No importa donde estuviste pero os importa hacia donde vas Hay cosas que hacen sufrir pero con el tiempo entenderás Que todo se basa en la importancia que le das No te conformes aún así ganes siempre busca más Es el lugar indicado a la hora indicada Haciéndolo por ti por cada canción dedicada Por gente que conmigo se siente identificada Estar aquí haciendo esto y no se compara con nada Por el mundo, guay En segundos, guay Ense acuerdo a mi vida pero tuve fe dominando yo me vi Por el mundo, guay En segundos, guay Ense acuerdo a mi vida pero tuve fe dominando yo me vi Bienvenido a la mayor jungla de animales Muchos quieren ser iguales Aquí cuando entras no sales Hay buena vibra y sus males Más de un don nadie va a querer ser de tus rivales Esto se trata de ni cansado aflojar los pedales Nunca pares Yo gracias a la música cruzo mares Y he tenido el gusto de pasearme por varios lugares Oportunidades de estar cantando en otras ciudades Escribiendo verdades con fans de todas las edades Tuve una visión Desde el principio supe que era una misión Maldición difícil soñar por tanta competición Ahora estamos en regla con el de arriba y su bendición Ahora sé que hace un par de años tomé la mejor decisión Me dedico mi tiempo al que su tiempo me dedica Encontré un mejor título que en la universidad médica Ya somos un montón, rompimos la cifra numérica Empezó por Monterrey, se extendió pa' Latinoamérica Por el mundo, guay En segundos, guay Ense acuerdo a mi vida pero tuve fe dominando yo me vi Por el mundo, guay En segundos, guay Ense acuerdo a mi vida pero tuve fe dominando yo me vi Yo, porque todo esto empezó siendo un sueño Y gracias a Dios, gracias a ustedes Hoy lo hacemos realidad Yo, el dominio MC Labo Manny Méndez Desde Monterrey Para toda mi gente latina Por el mundo